Con gran éxito se llevaron a cabo las bodas colectivas en el municipio de Alvarado. Cerca de 80 parejas se unieron en matrimonio de forma gratuita con motivo del Día del Amor y la Amistad. La alcaldesa Saraluz Herrera Cano, el oficial del Registro Civil, la señora Delia Ortiz, presidenta, y Mario Huerta Ortiz, director del DIF, fueron testigos de honor en este magno evento. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias.